Hola que tal mi gente, hoy nos encontramos en el mercado basurto y vamos a preguntarle a la gente Hoy vamos a hacer 5 preguntas y si tu respondes las 5 preguntas correcto Te vamos a entregar los 50 mil pesitos que tengo aquí en la mano Esto es para Papi Guaylo TV, yo soy el Lario, vamos Aquí estamos con la primera persona que se va a ganar los 50 mil barrita que estamos entregando Mi hermano, como es tu nombre? Jesús Jesús, estas dispuesto a ganarte los 50 mil pesitos que tengo aquí en la mano? Hasta más Hasta más, bueno voy a hacerte pregunta 5 preguntas te voy a hacer Si fallas en una no te llevas nada Si las respondes todas completas te llevas los 50 mil barritas para tu familia Ok, estamos listos? Listo Voy a hacerte la primera pregunta Si la mamá de Victoria tiene 5 hijos Ya, Ye, Yo, Yu, cual faltaría? Ye Si un avión se estrella en la frontera entre los Estados Unidos y Canadá ¿Dónde entierran a los sobrevivientes? ¿Cómo es que dices tú? Entre la frontera y Canadá? Entre la frontera, Canadá y los Estados Unidos Bueno papi, yo te voy a decir esto Están en los dos países Ahora vamos a ver si los pacientes son de Estados Unidos ¿Son de qué? De Estados Unidos o Canadá Porque si son de Canadá Los dueños ¿Por eso? ¿Dónde entierran a los sobrevivientes? Los dueños de los muertos los quieren en Estados Unidos Si son de Canadá, tienen para Canadá ¿Cuándo usted ha visto que los sobrevivientes los entierran? Entonces, Runner Vamos a hacerte las 5 preguntas Si respondes todas las preguntas completas Te entregamos los 50 mil pesos Si fallas en una, mi hermano Baila Entonces, primera pregunta Si un avión colombiano Se estrella entre la frontera De Colombia y Venezuela ¿Dónde entierran a los sobrevivientes? Si cae en Venezuela y en Colombia Entre Colombia y Venezuela ¿Dónde entierran a los sobrevivientes? En el cementerio ¿En el cementerio? Claro ¿Y cuándo tú has visto ¿Cuándo has visto que los sobrevivientes se entierran? Acá, 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 acá Nos venimos para las playas de la ciudad de Cartagena Así que estamos acá ¿Cómo es su nombre? Amalia Estamos con la señora Amalia Y vamos a hacerle 5 preguntas Señora Amalia Si usted responde las 5 preguntas Se llevan los 50 mil pesos Si se corcha en una Pierde la oferta de los 50 mil pesos ¿Ok? Entonces, la primera pregunta Señora Amalia Si un avión se estrella en la frontera Entre Colombia y Venezuela ¿Dónde entierran a los sobrevivientes? En Venezuela Colombia ¿Por qué? Porque cayó aquí en Colombia En el medio de Colombia ¿En Colombia? No fallé En medio de Colombia ¿Sí? ¿Estás segura? ¿Y dónde ha visto usted que los sobrevivientes los entierran? En ese momento Cel sintió el verdadero terror Y finalmente se arrepiente ¡Ahí estamos! ¿Cuál pesa más? ¿Un kilo de algodón o un kilo de hierro? No, eso es igual ¿Es igual? ¿Es igual? ¡Correcto! ¡Fuerte el aplauso! Ya va, ya va, ya va Coronando ahí un poquito Entonces, vamos a hacerle la siguiente pregunta Si un avión se estrella entre la frontera de Venezuela y Colombia ¿Dónde entierran a los sobrevivientes? En la frontera ¿Por qué? Son fronterizos ¿Y por qué son fronterizos? ¿Por qué entierran a los sobrevivientes en la frontera? Ah, bueno, porque supuestamente somos hermanos Entre Venezuela y Colombia Somos hermanos, países hermanos Sí ¿Y como somos hermanos los entierran? En la frontera ¿Y cuándo usted ha visto que los sobrevivientes los entierran? Eh, no ¿Cuándo usted ha visto? ¡Ja, ja, ja! Si un bebé nace en Cartagena Pero a los dos años se lo llevan para Barranquilla ¿Dónde le crecen los dientes? Si un bebé nace en Cartagena Y a los dos años se lo llevan para Barranquilla ¿Dónde le crecen los dientes? En la boca, en los dientes ¡Oh! ¡Por fin encontramos el ganador! ¡Por fin encontramos el ganador! ¡Se lleva! No lo esperaba No lo esperaba No lo esperaba Pero se lleva el premio Nosotros cumplimos Así que aquí están los 30 mil pesos Para mi gran amigo ¡Así que lléguenselo! ¡De Venezuela! ¡Eh, eh, eh! ¡Venego, venego! ¡Eh, venezolano! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Vamos a ser tatuado! ¡Va, eco, pura! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está contigo! Así es mi gente Esto fue todo por hoy Estuvimos en diferentes lugares De la ciudad de Cartagena Estuvimos repartiendo dinero Muchas personas acertaron Otras no Pero estaremos repartiendo mucho dinero En toda la ciudad de Cartagena Así que esto Y esperen más videos Por Papi Guaylo TV Esto es El Larios ¡Adiós! 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 ¡Adiós!